Vamos a ver, a la persona que les voy a presentar esta noche es una persona con la que yo he compartido plató, hemos compartido cadena, he disfrutado muchísimo con él, con sus programas. Nos ha hecho reír sin dejar de ser un gran profesional, sabiendo perfectamente quién era, un cámara, un realizador, un regidor... Bueno, yo, Víctor Sandoval, buenas noches. Muy buenas noches. Lo primero, quiero que todo lo que has puesto en tu blog, que la entrevista que yo realicé a Patricia Pérez el otro día, al verte y al decir lo muy profesional que has sido en esta casa, pues te ha levantado, te ha removido cosas. No es que me haya removido cosas, vamos a ver, Cristina. Y primero, muy buenas noches a todos y sobre todo a todos los madrileños que me están viendo. Darles las gracias, saludar a todo el equipo de lo que ha sido mi casa durante seis años. Y seis años hacía que no pisaba esta casa. Para mí ha sido muy emocionante ver a peluquería, ver a los compañeros, ver que tenemos a la gente tan guapa como siempre. Y la verdad es que me trae, me posiciona más en lo que yo soy. Soy. No he sido. Yo tengo un trastorno adaptativo. Soy, soy, sigo siendo el mismo, soy Víctor Sandoval, sigo siendo el mismo. O sea, Víctor Gregorio de Andovillo, para que la gente no diga... Se la ha creído, se cree que es Víctor Sandoval. ¿Quién es Víctor Sandoval? No, soy yo. El que me parió Ascensión Novillo el 16 de enero del 67, sigo siendo el mismo. Yo he llegado a no saber quién era. Yo no me acordaba ni de mamma mía. Porque he tenido una persona que me ha anulado, que ha empezado a decir en televisión unas cosas que a mí me han descentrado. Porque, claro, yo, de repente te vas de tu casa porque te vas a curar y llegas a tu país y tú no eres tú, has presentado una teletienda, tú no sé qué, tú no lo has hecho nunca, tú, 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 nunca has ganado dinero, tú, 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 estás mal de la cabeza, tú, tú no eres profesional. ¿Quién te decía eso? Entre otros, Kiko Matamoros. Yo a Kiko Matamoros tengo... Mira, no le he denunciado muchas veces, yo creo que por eso soy bueno. Siempre tengo la intención. De hecho, tengo pagada la demanda a la abogada, la tengo pagada. Pero nunca se la he puesto. Y nunca se la voy a poner. Pero vamos a ver una cosa, Víctor, tú también te has expuesto y has hecho una serie de cosas para que Kiko Matamoros te hable así. Sí, 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 sí. Todos tenemos que ser consecuentes. No, 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 Cristina. Tú fuiste el que contaste tu experiencia... No, 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 estoy mezclando eso. Yo, como si me quieres llamar perro judío en mi experiencia, decir cómo has hablado de tu marido así, lo asumo. Yo lo que he expuesto públicamente y porque estaba encerrado como una rata en esa esquina, estaba desesperado y no sabía qué hacer. Porque mis compañeros veían que yo seguía mandándole dinero, yo seguía enamorado totalmente, pero ellos sabían más cosas que yo no sabía. Ellos sabían que él me engañaba, que él estaba con otras personas... Estamos hablando de tu marido. Sí, de mi relación sentimental. Que conocimos aquí porque cuando trabajabas aquí era tu pareja. Ha sido mi pareja toda mi vida, no he tenido otra. Ha sido 16 años, ayer hicimos 17. Digo hicimos porque cada año que pase haremos, aunque no muramos, siempre se dice, la abuela hubiera cumplido, no sé cuántos, ya tenéis que poner una foto de la calma. De verdad, qué asco me da verla, es que no puedo. ¿Pero por qué dices eso, Víctor? Porque no le soporto, así de claro. Porque no le aguanto, porque me ha arruinado, Cristina. Tú sabes lo que es, que todo eso que estás viendo tú, hay todas esas horas de trabajo, la verdad es que me lo he pasado como un enano, he disfrutado muchísimo haciendo este programa, pero que toda mi vida trabajando, toda mi vida, y yo no he tenido ni para comer la semana pasada. Tú te puedes creer que yo no podía comer ni comprarme una medicina para mi enfermedad, porque todo lo tiene él, que todo lo tiene él, que ahora es suyo, que se lo ha trabajado él. Tú has leído el último reportaje que le hicieron ayer en una revista complot, donde va la chica a verle a su casa de Miami, que es mi casa, que no es la suya, que es que resulta que se nos la ha vendido. ¿Te acuerdas de la casa maldita? La casa maldita. Bueno, pues la casa maldita, maldita, explica por qué es maldita. Vamos a ver. Porque había muerto una señora dentro o alguien. Sí, bueno, poco a poco, Víctor, en esa casa... Es que son demasiadas cosas. Es que son demasiadas cosas. En esa casa, o en la de enfrente o en la de al lado. En la tuya. Bueno, está con la casa... No, en la mía. En la tuya. Pero bueno, hubo unos asesinatos muy grandes en Miami, donde se mataron a tres personas, aparecieron dos cadáveres, pero uno no. Y se cree que está bajo la casa que compró Víctor. Exacto. Eso es lo que dicen los brokers de ventas en Miami. Y por eso no se vendía. Y de hecho, yo creo que no la ha comprado nadie. A mí me llegó la noticia de que él había comprado su abogado para él, su abogado de Miami. O sea, que él tenía dinero para comprarla. Vamos a ver, yo no sé si tiene dinero o no, pero él tiene un descapotable. Y él se acaba de comprar ahora mismo un Mercedes. ¿Y cómo te lo ha quitado todo si es así? ¿Cómo me lo ha quitado todo? ¿Estás tonto o qué? ¿Estás tonto o qué? Soy tonto. Yo cuando me voy de aquí, y además lo he dicho públicamente... No, no, tú no puedes ser tonto, Víctor, vamos a ver. Una persona que ha trabajado, que ha hecho reír, que sabía perfectamente... Vamos a ver, tú sabes que yo... Aprenderse unos guiones, no, no, no. No, no, vamos a ver, Cristina. Yo me voy de aquí porque él no es nada, no tiene profesión. Es más, me han recordado hoy aquí, como yo quería que trabajase, y esto Juan Luis, el director de Mamá Mía, que ahora está también aquí, se acordará. Monse, que es jefa de maquillaje y peluquería. Sí, Monse. Su familia trabaja en Iberia. Le logramos, como yo quería que trabajase, cuando nos fuimos a Torrelodones, le logramos que él estudiase para meterse de lo que da con las balizas en los aviones, no sé cómo se llama. El caso es que ella tenía mano y le podía meter. El niño, después de haber aprobado los exámenes, no quiso meterse, porque cómo se iba a levantar a las 7 de la mañana, ponerse un mono y estar así con la baliza. Y eso es algo que se sabe aquí en esta casa, ¿no? Absolutamente. Eso te lo puede decir, vamos, Monse, es que después de que el padre hizo la gestión, y el hermano y la hermana, les dejé con el culo al aire porque Nacho no les dio la gana de hacerlo. Por ejemplo, yo de eso ni me acordaba. Entonces, como aquí no podía salir, yo a Ángeles Yahweh le pedí, por favor, a nuestra Ángeles, le pedí, por favor, porque en la última etapa de Ángeles, justo antes de su muerte, y te quiero muchísimo y sabes que estoy hablando de esto porque sabes que lo tengo que decir. Le pedí, por favor, porque Ángeles y yo creíamos en el talento de Nacho, creíamos que era muy bueno decorando, que le metiera en un programa que se iba a hacer, que se iba a hacer una versión. Dice Juan Luis, esto es verdad, yo lo recuerdo porque ha sido mi jefa de Ángeles y yo estaba en esta casa. Claro, es que yo le pedí que le metiera en ese programa. Nacho no es decorador ni nada y claro, en la televisión no se puede mentir. Le tuvieron que poner exteriores y piscinas para poderle meter. No le cogieron porque para televisión no vale, no es rápido, es una cara mona, pero cara monas hay muchas. ¿Y qué pasó? Pues que Ángeles tuvo que hacer una llamada personal a determinada persona, no voy a dar más nombres, que luego siempre me dicen, das exceso de información y te pasa lo que te pasa. Para que le metieran y le metieron. Bueno, él se lió con el realizador, que es el que aparece siempre en la prensa como su nuevo novio, con Mercader, Sergi Mercader. Sergio Mercader. Esto ya no lo sabíamos aquí. Lo sabe Juan Luis, lo tiene que saber por la revista porque hijo ha salido en prensa, Juan Luis. Yo cuando les vi la primera vez y se lo dije, digo, tú estás liado con este porque, nene, las miradas se notan. Me lo negó, me dijo que era celoso y tal, y yo celoso. Pues no. Me lo llevé a mí, a mí. Me lo llevé. Porque era el único sitio donde podría trabajar. Aquí todo el mundo sabía que no era nada. Y no podía salir. Yo allí ya tenía trabajo, estaba con María Antonieta Collins. Tuve la mala suerte de que le quitan el programa a María Antonieta un mes antes de irme y voy sin trabajo. ¿Qué hago? Pongo todo a su nombre. Porque como él ya tenía la green card, que también se la conseguí yo, o sea, la carta verde, para trabajar, así él ya, él ya tengo el trabajo del niño y ya lo tengo quitado, que es la green card, pero yo enseguida conseguiré trabajo en televisión, no hay problema. Y unas narices. Me fue dificilísimo conseguir trabajo porque no tenía visado. Tuve que crear una empresa, que es la empresa que... Y fue cuando empezaste a hacer intervenciones desde allí para... Para la Noria. Para la Noria. Pero es que también me metí a trabajar en el mundo América. Yo era el que hacía la farándula americana para el mundo con Manuel Aguilera. Entonces, ese dinero, cuando yo me vengo con la enfermedad, con la de la araña, yo me vengo a curar y me quedo en un hotel. Y luego ya volveré. Yo mi matrimonio... Y él lo ha cobrado. Todo él. Dices tú. Ah, pero eso lo sabe Manuel Aguilera. Bueno, pero una cosa que te... Él se ha quedado con todo. Pero aparte de él, que te tiene obsesionado en la cabeza. ¿Podemos recuperar aquel Víctor en algún momento? Vamos a ver. No. Ese Víctor ha muerto. Absolutamente. Vamos a ver. Va a haber un Víctor... Amargado. Una vieja amargada no vas a tener. Por eso. No. Y luego dime, me estás diciendo que estás viviendo de tus padres cuando estás en un programa como el Sálvame, ¿no? Sí, pero que estoy en un programa como el Sálvame un día a la semana cobrando 500 euros. ¿Cómo pago yo los 1.200 de alquiler y cómo puedo comer o comprar las medicinas a mi perro? Pero también has hecho muchas entrevistas allí. ¿Has ahorrado? ¿De dónde? Bueno, has estado en entrevistas que te han entrevistado. Lo que me han hecho y eso, sí. Mira, la última, que la hice para pagar al abogado, según... Según entró el... ¿Por qué se cobra por nómina? Según me ingresaba la nómina me la quitó al banco. ¿Por qué? Porque yo debía al banco una serie de tarjetas de unas compras que había hecho Nacho. Hoy leo en la entrevista que ha hecho Nacho que dice... Hago muy buenas fotografías porque me compré una cámara Leica. No, cariño mío. La cámara Leica la acabo de pagar yo el mes pasado con la intervención del Sálvame Deluxe. Tus narices de cámara Leica. ¿Y quieres que vuelva a ser el mismo? ¿Cómo te tratan tus compañeros de allí? ¿Te han ayudado? Para mí, sí. Yo sé que la gente no lo entiende. Jorge Javier, te quiere mucho. Y creen que... Yo creo que todos. Menos Kiko Matamoros. Que debe ser un odio a todo lo que no sea dinero y que no sea para su beneficio. Perdona, no entiendo lo que estás diciendo. Vamos a ver. Kiko Matamoros se ha posicionado en una mentira contra mí. Kiko Matamoros ha llegado... Es el que me ha... Es el... Por lo que yo... Yo te agradezco tanto lo que hiciste el otro día de poner imágenes mías que me han recordado. Porque según Kiko Matamoros... Pero bueno, no será una mentira contra ti. Será una postura que él defiende. No, no, no. Yo no soy profesional. Es algo que él piensa. Yo no he hecho nada en la vida. Yo soy un fracasado. Pero bueno, pero es que a él piensa eso. Tienes que respetarlo. Yo no he hecho nada en la vida, no. Yo he hecho cosas en la vida. Yo no soy profesional, no. Me podrás decir muchísimas cosas. Pero que yo no soy un profesional del medio no me lo puedes decir. ¿Qué te crees? Que a mí no me llevan los demonios cuando veo que una persona a lo mejor no está en el puesto que le corresponde porque no desarrolla el trabajo como lo debería desarrollar. No voy a dar nombres. Porque tú sabes, tú como presentadora sabes, cuando una persona hace las cosas bien y no se hacen mal. Eso nos duele mucho. Nos duele mucho vernos en un sitio que a lo mejor no nos corresponde y desarrollando cosas que a lo mejor... Bueno, a lo mejor una cosa que no nos corresponde. Lo que quieres decir... Pero ¿por qué no hablas con Kiko? ¿Por qué no le dices Kiko? Ya he hablado muchísimo con él. Me ha salido... No hay gran razón cuando ahora de repente arremete contra la Campos. No puedes arremeter contra la Campos en tu blog o en tu blog o en tu Facebook diciendo han echado a Macoque porque ahora lo que se llevan son las feas. O una, o una, o una, ¿cómo lo dijo? O una, o una más guapa molesta. ¿Qué estás diciendo? Que porque ha entrado Belén Rodríguez o han contratado a Terelu. ¿Las estás llamando feas, Kiko Matamoros? Te estás pasando un pueblo arremetiendo contra la Campos que está en nuestro programa. Víctor, Víctor, Víctor. Tienes una boca que te pierda de boca buzón. Escucha, ¿dónde está el límite en la televisión? No hay límite. Conmigo no ha habido límite. Yo he estado corriendo, desequilibrado completamente, de vergüenza ajena. Cristina, de vergüenza. Una persona enferma mental. Yo estaba enfermo mental. Y ya no lo estás. Yo estoy en el estado adaptativo. Y ya no lo estás. No, no lo estoy. Ahora lo que tengo es el... ¿Estás siguiendo un tratamiento? No, yo no sigo tratamiento. Yo tengo un seguimiento psiquiátrico y... Esta mañana he hablado con mi psiquiatra. Y médico. Pero estás medicado. No estoy medicado. Yo no necesito medicación. ¿Y qué te dice tu psiquiatra? Yo lo que necesitaba era ubicar... Que todo esto me está viniendo fenomenal. Encontrarme. Primero, cuando yo he bajado a maquillaje... Y todo el mundo me ve. Vosotros que me veis aquí. Yo siempre he sido un polvorilla. La primera crítica del Mamma Mía fue... Hay un ser en televisión que se sube, se levanta y se agita como si le pasara algo. Era yo. Año 1998. Vamos a ver esos momentos donde te subías, te agitabas y todo eso. Claro, es que sigue siendo el mismo, Cristina. Sí, 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 sí. Es que... Bueno, vamos a ver. Creo que ha estado muy bien. Vamos a ver. Ella, 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 me está volviendo loco, loco, loco. ¡Mua, mua! ¿Qué tal? Pero bueno, qué tipito tiene. Pero bueno. A mí me gustó tu sombrero. ¿Estás a dieta? A dieta, digo a dieta. ¿Tú estás a dieta? A mí te traigo tu desayuno. ¿Pero esta qué es? Pues unas ostritas, como son tan afrodisíacas. ¡Ostras! ¿Pero cómo voy a desayunar yo ostras? ¡Por Dios, qué asco! Además, no tengo tiempo. Unas ostras para desayunar. Esta dieta está loca. ¡Ostras para desayunar! ¡Calla! ¿Qué pasa? ¡Calla! ¿Qué pasa? ¡Menudo follón tiene el montado! ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pinta la pantera rosa en un cabaret? Toma, 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 que se ha casado. ¡Se ha casado! ¡Mírame y dime cuál es la verdad! ¡Esa será tu secreta final! ¡Dorero, poner el alma en el ruedo! ¡Dorero, poner el alma en el ruedo! ¡Para que sepas que te quiero como un buen dorero! ¡Esta es la carpeta tan la madre de Jesucristo! ¿Quién es el mejor chaval? ¡Ay, de burbujón! ¡Del burbujón! ¡Mamma mía, claro, de los mejores viñedos! ¡Oh, sí! ¡I've got to be a macho, macho man! ¡Yeah! ¡I've got to be a macho! ¡Mamma mía, estás escrita, protégenme! ¡Protégenme! ¡Aaah! ¿Qué sientes al ver esto? Me he reído, como me reía cada vez que lo veía porque lo solía grabar y lo veía luego en casa. Y me reía tanto como me reía en el plató. Pero te has emocionado mucho. Claro que te emocionas, porque recuerdas una etapa que... No digo que haya sido la más feliz de mi vida, he tenido muchas etapas felices, pero no me reconozco. ¿No? No. Yo nunca pude imaginar lo que el destino me tenía preparado Dios de mi vida. Tenía que haber hecho más lo que Ángeles Yagüe me decía, que era disfruta el momento. Yo siempre... Yo estaba ahí y estaba pensando. ¿Cuándo se iba a terminar todo? Y decía, es que... Como en la televisión, es como en la televisión. Y yo pensé, nos quitan el programa. Nos quitan el programa. Si me lo han quitado todo. Paradoja de la vida. Y luego sale el ruido del olmo. Y porque el socio le quita no sé cuánto dinero, se hacen todos pillas. Y pobrecito, pobrecito. Caminos que me hayan quitado un sobre. Que no tengo ni los cubiertos. Que se ha quedado con todo. Que yo me mire con una maletita. Pero me has dicho antes, mientras me decías... O he oído. ¿Has dicho alguna vez que has pensado en suicidarte dos veces? Sí, ya dos veces. No, una, dos. Sí, lo reconozco públicamente porque es que es la verdad. Entonces, tampoco voy a mentir. Porque tampoco voy a engañar a la gente que es la que me está ayudando. Y cuando has pensado... La primera con lo de Terelu. No es por culpa de Terelu para nada. Me refiero por Terelu para ubicarnos en fechas. Por el perro. A mí se me cae Cásper. Porque yo tengo los... Tengo los... Pero llegas tarde, Gonzalo. Ya está, ya he soltado ya lo que tenía que soltar. A mí me... Por lo de Cásper, sí. Se me cae el perro y yo... El perro se muere. El perro se le sale el mayor y al perro se le sale el hueso. Y el perro chillar, ver el sufrimiento de Cásper. No puedo. Le operan. Sale, pero tiene un rechazo a la prótesis. Y yo ya al perro le tengo inerte en el suelo, así que no... Y yo... Pero es que ya cualquier cosa te hundía del todo, ¿no? Sentirme culpable de la muerte, de lo que más quería, no. ¿Y por qué te sentiste de...? Porque fue culpa mía. A mí se ve... Yo no tengo... Yo este brazo no tengo tendones. Están... Se los... Devoró el veneno. O la sepsis, realmente. Porque el veneno lo único que hizo fue necrosar aquí, necrosar el dedo, que me lo han cortado. Pero... Pero de eso ya estás bien, ¿no? No, me tengo que operar el mes que viene. Ahora en junio. De aquí. De este otro brazo. ¿Y tienes dinero para la operación? Es gratis, porque es de la seguridad social. Bueno, no es gratis. Porque realmente pago mi seguridad social con lo de mi sueldo. Lo poquito que voy ganando. Pero por lo menos tenemos una sanidad que te permite, si no nos la recortan, que te permite por lo menos seguir vivo y seguir en las mejores condiciones posibles. Yo, el perro está muy mal, yo ya le llevo porque morirá y me dice, además lo tenía muy claro, llevaba yo dos días de salir de la cama, como el perro se vaya me voy con él. O sea, lo tengo clarísimo. O sea, lo tengo muy claro. Yo aquí solo no me quedo. ¿Y cómo lo ibas a hacer? Nunca se dice cómo se hace, se hace. ¿Pero cómo lo harías? Como lo vaya a hacer, si lo hago alguna vez. Yo sí que soy de la opinión, yo no soy suicida, ¿eh? Pero sí soy de la opinión de que si no quiero estar aquí, ¿por qué tengo que estar? Pero Víctor, vamos a ver primero, la vida es preciosa. Claro que sí, maravillosa. Y puede ser maravillosa y puede ser lo peor. Yo creo que siempre hay... Si la vida te da una oportunidad, te puede dar dos, te puede dar tres. Sí. En todos los terrenos, en el laboral, en el amor, en todo. Y me la ha dado. Pero también tienes que saber... ¿Te la ha dado dónde? Me ha dado la oportunidad de seguir vivo la primera. Porque me ha salvado. Yo estaba para morirme. Y gracias a una araña, que le doy las gracias, para mí es un mito. Claro, porque la araña te hizo descubrir lo que tenías en realidad. Claro. Es que si yo no... ¿Qué es lo que tienes en realidad? Que tenía en realidad un asesino en mi casa. A un criminal. Aparte de la araña, pero de la enfermedad que tú tienes. Yo tengo una especie de degeneración de las... Lo que hay es que no sé, lo que tenemos dentro de los huesos... Cantílagos. Sí. Entonces, eso es lo que me produce, son unas inflamaciones tremendas, pero porque yo tengo ya algo genético que es inflamatorio. Y yo, Juan Luis recordará que a mí se me inflamó el colon, que me lo querían cortar, que tenía cáncer de colon. Y yo no tenía cáncer de colon. Tenía un proceso inflamatorio que me derivó una diverticulitis. Diverticulitis. Oye, Víctor, una cosa que... Mira, y tú una teta afuera que parezco Carmen de Mairena, por Dios. Me voy a subir esto. Porque por la edad lo digo yo, lo de Carmen de Mairena, y como ahora vivo en Cataluña, pues como Carmen de Mairena, claro. Dime. Hace unos días nos visitó Patricia Pérez. Sí, gracias a eso te digo, he recuperado la autoestima, no solo la autoestima, sino que he cogido mucha fuerza. No sabéis la fuerza que me habéis dado. Hay un Víctor de antes y un Víctor de después. De territorio como Anselm. Absolutamente. Pues no sabes cómo me alegro, Víctor. No lo puedes imaginar tú. Porque tú dices, voy a hacerle un regalo a Patricia. Y yo cuando lo vi dije, no, el regalo no se lo has hecho a Patricia, me lo has hecho a mí. Y escribí en el blog lo que has leído. Y en el que lo digo bien clarito, ya sé quién soy. Lo que no lo saben son estos bocachanclas, que por estar en televisión y ganar esos euritos que gracias a eso, pues puede pagar a su mujer, tenga los modelos que tiene, sus zapatitos de Luis Buitón y seguir viviendo donde vive. Hunden y humillan a las personas, como últimamente con Belén Esteban, como cualquiera que se le ponga por medio que en ese momento mediáticamente venda y él quiere estar ahí. Él no lo hace constructivamente como lo ha hecho Mila o lo ha hecho Kiko Hernández o lo ha hecho el resto de compañeros o el propio Jorge, que incluso conmigo fue bastante agresivo en la última entrevista de Luz, diciendo, estás encantado de conocerte, estás disfrutando muchísimo con esto. Pues no. Pero te lo puedo preguntar. Kiko Matamoros ha ido a cuchillo diciendo, primero que mi enfermedad es mentira y luego él dice que va a padecer una no sé qué cosa en los ojos. ¿Y yo por qué me lo tengo que creer si él no se cree lo mío? Glucoma. Bueno, pues el glucoma, que me enseñe los papeles. No quiere él ver los papeles míos del médico, yo quiero ver los suyos. Claro, lo mismo. Yo no soy como él, yo claro que me lo creo. Yo no creo que nadie en televisión salga mintiendo. Yo no soy como él. A mí no me parió mi madre como le ha parido lo suyo. Pero no te centres primero con tu ex, ahora con Kiko. No, es que es lo mismo, es que están unidos. Es que él es el que, vamos a ver, hay una unión nachopoliana-Kiko Matamoriana, Absoluta y Total y Makokiana. Bueno, pero es que aquí... Hay un trigono ahí, absoluto. Pero es que aquí ahora mismo... Cuando yo llego a Miami, mira. Víctor, los telespectadores que te están viendo aquí son los telespectadores que te han visto durante mucho tiempo hacer un estupendo programa. Y tienen que estar sucediendo muchísimo. Entonces, por favor, déjame, exacto, déjame que les muestre lo que tu compañera Patricia dijo y contarles a todos los telespectadores la alegría que han tenido todos los compañeros de Víctor cuando la han visto venir. Vamos a recordar lo que dijo Patricia. ¿Qué opinas de todo lo que ha vivido Víctor en estos últimos tiempos? Pues mira, que a mí me da mucha pena. Porque yo creo que Víctor en lo suyo es el número uno. En su papel, que era el de mamá mía, para mí, para mi gusto, yo creo que no tiene a nadie enfrente. ¿Y qué le ha pasado, Patricia? ¿Has hablado con él o algo? Sí, claro. Y aunque diga que estuvimos enfadados algunas veces y tal, yo nunca me enfadé con Víctor. Lo que pasa es que la gente a veces te deja que le ayudes hasta un punto, ¿no? Entonces, claro, yo hice lo que he podido en la medida que me han dejado. ¿Y ahora cómo está? Ahora hace mucho que no hablo con él. Hace mucho. Hace mucho. Bueno, desde Vuelveme loca, que estuvo en el plató, hizo dos programas y tal, yo nunca haría lo que hizo él, pero vamos. Ya. Bueno, ¿qué palabra? Hay mucho cariño en lo que ella dice. Francine Galvez, gracias Patricia, te quiero, lo sabes. Y ella a ti, ¿eh? Francine Galvez, yo me bajo del avión el 15 de abril de hace dos años. El 15 de abril de hace dos años, Francine Galvez estaba ya en el hotel donde yo me quedaba. Desde el 15 de abril de hace dos años hasta el día de hoy, Francine Galvez no se ha separado de mi lado. Yo no he tenido para comer y Francine me ha llevado las croquetas que había hecho su madre para que me las comiera yo. Si no, me ha ido al corte inglés a hacer la compra. Si no, me ha acompañado. Cuando yo he estado mal, yo he tenido mis momentos de máxima locura cuando estaba en Madrid, antes de irme, porque Cataluña me ha tranquilizado. Barcelona me ha relajado. El mar te baja la tensión. O sea, estoy maravilloso allí. No contemplo volver a vivir aquí por ahora. Volveré porque es mi tierra, pero no por ahora. Necesito todavía bajar más. Mira qué imagen. Mi niña. Pues Francine, cuando me notaba mal, se presentaba en mi casa. A la hora que fuese. Ha llegado a las dos de la mañana. Es que te he notado un poco raro. Es que no, Víctor, no estarás porque me conoce perfectamente. Y sabía lo que estaba pasando. Para mí, de todas las compañeras, si te digo ya, a Patricia yo la quiero con locura, a Pilar, todo. Patricia es un ángel que también nos contó aquí que lleva una lucha, pero espérate, Víctor. Que no quiero decir nada, que no estoy comparando ahí. No, 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 pero Patricia, ¿escuchaste la lucha que lleva angelito mío para poder tener un bebé y todo eso? Exactamente, pero que lo sé perfectamente, que es como mi hermana. Exacto. Que Patricia es como mi hermana. Pero Francine no te ha dejado. Pero Francine es que, es que Patricia tampoco sabía nada realmente. Es que no sabía nada. No, es que yo con Francine, claro, Francine me viene y yo lo veo todo. Es que lo vive. Es que luego viene Nacho, porque yo, se supone que iba a venir, y yo quedo con Francine, y Francine ve cosas que flipa. ¿Y por qué Francine no ha salido nunca a defenderte? No, es que nadie me tiene que defender de nada, que esa es otra cosa. Yo estoy viviendo, vamos a ver, yo estoy viviendo un drama personal que he necesitado compartir porque estaba solo. Y porque si yo esto no lo comparto... Se está con un montón de chicas, ¿eh? No, solo tres. ¿Para ser tan gay? ¿Para ser tan gay? No, perdona, casi todo, yo casi todo lo que tengo son amigas. Yo no tengo amigos, prácticamente lo que tengo son chicas. Yo me he movido siempre en un mundo de mujeres, siempre. Yo me llevo mejor con las chicas que con... De hecho, Alaska es mi mejor amiga, yo... ¿Sabes? ¿Y Alaska no te aconseja mejor? Sí, vamos, y acabo de ir ahora mismo. Porque yo ahora viendo la serie también de Alaska y Mario, el reality que están haciendo, también me está ayudando mucho a encontrarme. Yo soy una petarda. Yo siempre, yo vengo de ahí. Entonces yo encontrarme otra vez hablando, oyendo como yo hablaba, viendo lo que yo hacía. Yo viví con Nacho Canut siete años. Te recuerdo todavía cuando yo te llevé mi primer disco, que tú fuiste la única periodista que me ayudaste. Que te lo recuerdo siempre, que te veo, para que te acuerdes tú, para que nunca te acuerdas. Es verdad. Yo te fui a tu emisora de radio sin tú conocerme de nada. Pero tú eres muy agradecido. Entonces, ¿estabas dónde? ¿Los 40 principales? ¿Los 40 principales? ¿Los 40 principales? ¿Y tú me metiste? ¿Los 40 principales? ¿Aquí? ¿Estabas aquí en la Gran Vía? En la Gran Vía. Y yo fui con mi disquito y tú rápidamente me diste los teléfonos de quien tenía que llamar, donde tenía que hacer, lo que tenía que hacer. Y me pude entrar en los 40 principales gracias a ti. Eso sí, yo me lo tuve que currar, yo tuve que hacer todas las llamaditas emisora por emisora. Yo te agradezco que lo digas porque... Perdona, y tú a mí no me conocías de nada. Lo he hecho con mucha gente. Y me ayudaste. Luego se han hecho superestrellas y de repente... Bueno, yo me estrellé con el disco, porque me pegué una torta. Bueno, pero bueno. Luego con la chabolizante. Bueno, por ejemplo, Enrique Iglesias siempre ha sido muy agradecido en ese sentido conmigo. Pero es que tú me ayudaste sin conocerme de nada. Yo fui a la radio. A mí en la radio no me ayudó nada más que José Manuel Parada, que en las sábanas blancas me dio su hueco y yo, gracias a Parada, fui por la noche a la radio, iba de una manera habitual. Y yo en los 40. Y tú en los 40. Es que meterte en los 40, guapa, no, era imposible. Y Cristina Tárrega, que no conocía de nada. Yo fui a la Tárrega porque... ¿Qué era Radio Corazón? ¿Qué era lo que...? No, Dial. Dial, Cadena Dial. Exacto. En Cadena Dial era todo música en español y claro, digo, ¿quién voy a ir? Cadena Dial a la Tárrega. Y la Tárrega, que no la conocía, me abrió la puerta simpaticísima a un chico desconocido, le ayudó con su música, dijo, yo la voy a ver si me gusta... Es que tenías... ¿Entonces tu pareja era Nacho Canut? No, yo estaba con Nacho Canut viviendo. Ah. Yo nunca fui novio de Nacho Canut. Nacho Canut es como mi hermano, los Canut son como mi familia. Yo, a cuenta que yo a la escala conozco de pequeño, entonces, para mí los... Yo siempre amoide, como yo digo. ¿Y quién te está ayudando ahora, aparte de tu familia? Mi familia. Y tus amigos, supongo, ¿no? Mis amigos, bueno. Tengo Pilar, una amiga que sí que me ayuda, Pilar Aure, incluso económicamente. Pero ayer, por ejemplo, para poder ir a Sálvame, al programa, yo tuve que pedirle a un amigo que me dejara dinero para el taxi. Pero si el taxi te lo pones a Sálvame. Pero antes hay que pagarlo. Tienes que dar luego el... Luego tienes que entregar el recibo. Pero habrá que pagarlo antes. Bueno, te voy a... Habrá que montarte. Y tendrás que ir. Y llegué con tres días antes sin comer. Imagínate cuando llegué a ese comedor de Telecinco. No había saladilla rusa bastante para mí. O sea, es que era a dos mandas con lo que yo como. Que eso ya lo sabéis vosotros, porque en Telemadrid en directo he comido de todo. ¿O no, Gonzalo? Aquí me ponían y yo era, venga a comer, perdona o no. Yo aquí, vamos. Tenemos cosas muy bonitas para ti. Yo aquí he pasado los mejores años televisivos de mi vida en esta casa. Yo también. Ya lo sé. Eso lo tenemos en tu ciudad. Eso lo trae y en mi terreno. ¡Guapo! 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 ¡Qué perdón! Que me estaba poniendo tan triste. Ya no sabría en qué cadena estaba. Pues estoy en toda. Si en los Telecorazones, en los Telecincos, en los Telemadriles. Vamos a ver. A ver. Me han pedido pelucas y hablar de Víctor Sandoval en Telemadrid. Hablar de pelucas. Esta yo creo que era de Carmen Bazán. Ay, yo me iba a coger la rubia. Cristina, te he traído otra para ti, pero ¿quieres no? Esta es la de Maciel, la que me has traído. Esta es la de Maciel. No, cariño, ¿cuál quieres? Me da igual. A mí me da igual. Por cambiar el color de pelo, está lo mejor tú. Ah, pues yo me pongo la de Maciel. Oye, ¿tenéis los dientes de Maciel, vos? No están los dientes de Maciel. Esos ya no los tenemos, cariño. Pero podéis haberme cogido los dientes de Maciel. Yo con la cabeza tan grande que... ¡Ay, que no me cabe la peluca! Lo cogíamos todo. Es que hay que hacer así con el pelo, mi amor. Primero hay que recogerlo así como estoy haciendo yo. Ay, qué divertido, que me gusta a mí también una peluca. Que me gusta. Ay, explote. A ver. Ay, los dientes de Maciel. Estamos los tres dientes. Ned, ¿cómo estás? Que no había visto el cámara, que no te había conocido. ¿Esta de quién era? No sé, a ver, oye, te queda muy bien. Te queda horrible. Oye, perdona. Parezco mi madre. No, no. Bueno, hacia ahí vamos, Cristina. Oye, vete a la porra. A mí me encantan los pelos largos hacia la cara, porque te haces una coleta aquí, ¿verdad?, y vas siempre arreglada. Si no te lo pones, no me gusta más así. Pero yo me haría ahora loca. ¿Pero este de qué personaje era? Ese no me acuerdo. De Salomé. Es raro, pero también pasa. Ay, mi Salomé. Ay, que me he pillado el pelo. Desde que llegaste solo vivo cantando. Sí, ¿sabes? Pero a mí me encanta. Oye, y el vestido de Salomé, Juanlu. ¿Dónde se ha vestido de Salomé? Sigue por aquí. Sigue por aquí, portámelo. Me lo hubiera puesto. No sé, ay, de verdad. Se lo puso él un día. ¿Quién, Juanlu? Aquí, en el Comanche. No me lo puedo creer, qué risa. ¿Sí? Qué maravilloso. ¿Qué te cuenta, Cabo? Como solo tú tienes pinga, yo la pinga la tengo en otro lado ahora. A ver, cariño mío, ¿qué estabas haciendo tú el 14 de abril de 1998? Rebobina, yo sé que es una muñeta. Me has puesto la rima fácil, ¿eh? No estoy usando la rima. ¿Qué hacías? ¿Quieres verlo? Sí, por favor. Pues vamos a verlo. Porque no me acuerdo. Vamos a verlo. 98, ¿por qué? No se puede uno... ¡Oh! Con Teneru. Con los hijos. O sea, vosotros os ponéis los medios. Vosotras parís. Vosotras, los hombres también tenemos derecho a compartir esos hijos. Sí, sí, pero... ¿Me entiendes? ¡Ay, qué pequeño! ¡Ay, qué pequeño! Cuando queremos tener o no tener esos hijos. ¡Ay, qué pequeño! Pero, ¿qué es esto? ¡Ay, qué bueno! Estaba haciendo el té con té... El té con té... ¡Eh, con té de tarde! Con Teneru Capos. Muy bueno. Ahí estaba, con Teneru Capos. Era un debate, ¿no? Era un debate. Es que a mí me encanta ser polemista. Te dice en Telemadrid fueron los debates. ¿Fuiste polemista lo primero? Yo lo primero que hice fue ser polemista. Lo primero. En Telecinco con José María y Diego. Espera, toma este que creo que me va a sentar mejor la morena. Toma. ¿Sí? El micro, Víctor. El micro no, será la petaca. Bueno. La petaca. A mí las petacas últimamente me gustan mucho. Aquí también me la traía de vez en cuando, pero rellena de huesas. Estarás bebiendo, ¿no? No, siempre he bebido. No voy a beber ahora, no voy a dejar de beber. Víctor. Sí, perdona. Hombre, no voy a beber. ¿Tú no bebes? ¿No tomas agua ni nada? ¿Y esto qué es? Astemia, pero no me has dicho qué. De todo. Tú me has dicho beber. Ah, ¿y qué bebes? Agua. Ah, vale. No, no voy a beber. ¿Qué quieres, hombre? Yo soy una persona. ¿Me has metido la petaca en un sitio? No, no, de verdad. ¿Dónde puse el demonio? Pues en un sitio que hay una raja que entra todo. Bueno, así es. Ahí te iba a decir una bestialidad. No te iba a decir otra vez. No, Dina. ¿Será la tuya? En la mientra de todo, hija. Antes no entraba nada y ahora entra... Pues que entre, cariño, que entre, por Dios. Ya te digo. Los malos que también salen. Vamos a ver. Se queda adentro. Ándale. No, arrancamos, neta. ¿Sabes más cosas? El dinero, el dinero, la de la hucha. La raja de la hucha. Escúchame una cosa. La del cerdo. Si por algo te recuerda la gente es por verte con unas pelucas, unos caraoques, unas cosas maravillosas. Mira lo que hemos encontrado, por Dios. Mira, por favor. A mí esta peluca me recuerda un poco. Oye, a mí esta niña era pequeña. Te queda bien. Pequeña. Uy, por favor, es morena. Vamos a verlo. Oye, por favor, mira, es morena. Yo no tengo la culpa. Oye, ¿me hago morena? Sí. Yo me dormía y al lado dormía por estar a un ser de mí. Ay, de pecos me encanta. Con el chino, con asfección. Bueno, asfección no son. Es que yo había más asfección. Se enfadaba como era hetero. Qué temazo, ¿eh? Qué temazo, ¿eh? ¿Cómo lo harías ahora? Pues igual que es. Vuelvo al verte sonriendo con cara de felicidad. Mira, mira, gracias. Te gusta muchísimo. Es una peluca. Yo te mataría y odiaba por no haber estado allí. ¡Bravo! Lo mismo. O sea, sigo siendo el mismo. Oye, hay que reconocer que nadie... Espera al Zaguirre, espera al Zaguirre. Que de verdad que esto te va a dar muchos votos. Nadie hace un playback como tú, por Dios. Esto era el Macumba, ¿no? Esto fue Macumba TV, que fue maravilloso. Era como una especie... Y de Macumba, cariño mío, me te hemos recuperado un momento. Muy guapa de morena. Inaudito. Llevasteis a un campeón de España en comer planes en un minuto. Cállate, que me lo gané yo. Y me tuvisteis que decir que no podía haberlo ganado yo porque el campeón era él. Manda que narices. Ahora lo vomite todo luego. Isabel me mira como diciendo, está llevando a ver... ¡Ya! ¡Quiero comer chocolate y bicholá! ¡De bicholá! Último de flor. ¡Comer, comer! ¡Comer, comer! ¡Alecho que a mí me asustó, por Dios! ¡Comer, comer, comer! Y Agustí Rodríguez lleva tres planes en frente... Y Vito Sandoval también lleva tres planes. ¡Qué bestia! ¡Te comiste todo eso! ¡Te gané, eh! ¡Gané al campeón internacional de comer planes! ¡Mitió! 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 ¡El ganador fui yo! Pero como la tenés... Me dijiste, Juan Luis, que ganaste tú, pero que luego vomitaste todo, ¿no? ¿Cómo no lo voy a vomitar si yo nunca me había comido 14 planes en un minuto? No, me puedo comer muchas cosas en un minuto, pero 14 planes no. Espera, bueno, por favor... Y mira, ¿qué he podido comer? A ver si me sale un pelo rubí no me he comido. Porque, de verdad, con los ansios que tengo... Bueno, dicen que te gustó mucho el vídeo homenaje. Me encantó. Por favor, ahora mismo es que me parezco un monstruo, ¿eh? No, no. ¿Pero por qué, eh? Ya no me quiero hacer morena. Se da un rollo racial. Hombre, es que también hay que peinarse, Cristina, y vas desmoñar. Vas que te acabas de levantar después de una noche de haber estado con... Que te queda bien. ...mami Quevedo. Y claro... Perdona. Digo yo, el señor clavando un clavo. Eres suma. Que se lo dijiste a Patricia, por eso te lo digo. La que me diste, ¿eh? Perdona, pero te lo digo porque se lo dijiste a Patricia, el señor clavando un clavo. El señor, ¿cómo era el señor clavando un clavo? El señor barnizando, ¿era? El señor ha clavado un clavito. El señor ha clavado un clavito, ¿cómo puede ser? Te lo decía. Y el señor clavando un clavo, el señor clavando un clavo. El señor barnizando. Eso os dio mucho juego. Perdona, eso y otro buenísimo que fue el... ¿No quitamos las pelucas o las dejamos? No sé. Es que me veo un rollo. Yo me la he quitado por... Es que me veo un rollo, me veo un rollo. Camilo, es esto que mueres. ¿Cómo era el otro de... Ay, por Dios, que estamos en un hotel. ¿Eso quién era? ¿Te acuerdas cuál era? La mujer del torero. La finito, la mujer de finito. La arancha... La que hace teatro ahora... O ya no hace teatro. La arancha del sol. Del sol. Del sol naciente, porque debe estar en China, porque hace que no la veo. A ver, escucha una cosa, Víctor. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde vas a trabajar? ¿Qué quieres hacer? ¿Dónde tenés trabajo? ¿Pero dónde quieres? Que no tengo trabajo. ¿Qué te apetece hacer? Yo esto que he visto, pero si es lo que soy. ¿Tú quieres volver a hacer esto? No es que quiero volver a hacer esto, es que esto es lo que bordo, como yo digo, si estoy como una regadera. Entonces, a mí me pones una peluca, me das un poquito de humor, me das un tema de actualidad, un tema de algo. ¿Y por qué no hicisteis el Vuelveme Loco juntos, Patricia y tú? Porque yo jamás pensé hacer el Vuelveme Loco, es más, yo no debía de haber ido a ese programa, yo estaba muy mal. Yo en el momento que llueve a Vuelveme Loco, voy porque estoy esperando que mi perro salga del hospital. Mi perro está ingresado y te digo, yo no me suicido, que ahí me he quedado antes, he cortado, porque me dice la doctora que el perro está luchando por sobrevivir, que es inaudito, es que no se quiere ir. Y yo entendí, de estas cosas, que él no se quiere ir por cuidarme. Y es lo que me hace que yo no dé el paso. Bueno, te queremos hacer un regalo. Otro, más de todo lo que me estáis haciendo. Tienes que venir otro día, porque tenemos muchas cosas que hablar, pero esto es nuestro regalo de esta noche para ti. Muchas gracias, cariño, por venir. Quiero que sea vosotros. Míralo. ¿Qué? ¡Te les deseo feliz 2020! Todo un año por delante, todo un año para hacer realidad todos sus sueños. Mamma mía, qué de programas y qué de recuerdos. Cinco años que no olvidaremos. Mírame y dime cuál es la verdad. Usted se ve con esta Pamela. ¿La Pamela? A las 7 de la tarde por el escorial con el aire que hace. Hoy me he dado cuenta, sabes, que no estoy por ti. Es tan guapo y tan cándido. Ese hombre te engaña. ¿Cómo que me engaña? Hombre, como que yo soy Superman y todo lo veo. Ayer leí con... ¡Patricia! ¡Patricia! No puedes estar bailando. Tómate una tilanda. ¿Por qué? ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Me caigo! ¡De verdad! ¡Mira un poquito larga! ¡Ay! 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 Voy o no voy a la moda. No me vas a gravar más. No me vas a gravar más. No me vas a gravar más. Más, 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 más. Eso es... ¡Es lo que va a irte! Será maravilloso viajar hasta Mallorca. El show más divertido. Te vamos a dar una copia de este vídeo para que te lo lleves a casa. Te lo repites, te haces terapia con él. Sí, porque recordar lo que puedo hacer. Y creo que todos los que están aquí, cámaras, sonido, realizadores, regidores... ¿Verdad? Habéis reído tanto. Habréis alucinado tanto con este personaje. He tenido también mis momentos. Tuve una etapa muy mala también. Pero ellos no se acuerdan de eso. Me acuerdo yo. Y, además, está bien que se acuerden, porque así también está bien... ¿Has encontrado mejores compañeros que en Telemadrid? No. Gracias y buenas noches, Víctor, por haber estado aquí. A vosotros. Gracias.